Vecino, escucha esto Come on everybody Ya, ya, ya Vamos al mundo debajo el puente Con cuidadito de no tropear Con la corriente mundo divino De pocos ruidos Con cuidadito de no despertar A los vecinos A los vecinos De tu corazón beso de saliva De tu corazón hielo sin bebida De tu corazón goto sin vida De tu corazón sabía sin sol De tu corazón madrid sin otoño De tu corazón oso sin madroño De tu corazón estante de plato roto De tu corazón carne de jantón De tu corazón barro y escaleras De tu corazón De tu corazón sálvese quien pueda De tu corazón De tu corazón Más que así en chistera De tu corazón Tres noches en vela De tu corazón Con aquel que no corre vuela De tu corazón De tu corazón